La corona, el chifre de la corona Vean un poquito de simetría aquí en esta parte Que hermosa es la de la corona Creo que vamos terminando ahí con estos detalles acentuados un poco más Estamos con Karen aquí para hacerle una sesión de relajación en su cabeza en su cuerpo cabelludo en su carita y de ahí vamos a hacer hiena un poquito de hiena en su espalda vamos a ver el diseño hoy día como nos sale sufre sufre hay que tapar las manos en el hien salvos 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 salve 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 vamos a utilizar aquí unas flores los que lo desacaré los que nos acompañamos ¡Gracias! 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 ¡Ok! Ok, esto mejor Ok, ya no molen estas flores Vamos a hacerle un peinado y proceder con el henna Vamos a hacer una barceña aquí A ver como me sale Vamos a hacer ahí El diseño del rey de la selva De un león Un león, a ver que Es un poquito difícil Aquí hacerlo Pero bueno, intentándose lo mejor Cruzarle un poquito más aquí En la parte de los ojos Vamos a hacerle un poquito de simetría aquí esta parte La melena Vamos a limpiar un poquito la pinta Vamos a limpiar un poquito en la parte izquierda me hago un dibujo pero procuramos hacer lo mejor ya le hago un poquito aquí un poquito más ahí un poquito más un poquito más un poquito más y ya un poquito más y ya un poquito más vamos a ver un poquito más mi lena y 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 sus ojos sus ojos vamos a ponerle una mirada muy fuerte todo todo un rey con su presencia muy natural muy natural un poco de color aquí las orejas rullaré un poco esto de hiena tiene que secar tiene que secarse y si hay algún resto de hiena simplemente se bota, no? se bota, vamos a ver un poquito mas de sombra aquí en la boca que sea un poco mas notorio es un poquito mas notorio estas partes las partes aquí justo en la boca que sea mas notorio, verdad? tomaste mas de acá un poquito de sombra para estos aquí nos da los pómulos los pómulos del león como que le dan mas carácter mas personalidad verdad? esa, esa, esa de ruido y sale un poquito mas notorio tres procesos aquí y las dale un poco esta melena y vamos a ver vamos a ver mirad sacándole mas volumen mas volumen a nuestro a nuestro nariz voy a hacerla aquí porque necesito una velena muy voluminosa, muy gloriosa ahí vamos vamos a ponerle una muy grande por aquí otra velena otra velena, un poco menos y le voy a acentuar aquí y los detalles aquí y y ya y 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 o no o no o no o no o 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 creo que ya vamos terminando ahí con estos los detalles sentados un poco mas perfecto y 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